Toda la semana parece domingo, parece domingo, parece domingo Toda la semana parece domingo, parece domingo, parece domingo Cuando voy contigo por las avenidas o las callejuelas de mi barrio triste Un día domingo parece la vida y la maravilla de tu amor existe Toda la semana parece domingo, parece domingo, parece domingo Toda la semana parece domingo, parece domingo, parece domingo Hay lunes y martes, miércoles y jueves, hay días de fiesta cariñito lindo Y el fin de semana que importa si llueve, contigo a mi lado todo es un domingo Toda la semana parece domingo, parece domingo, parece domingo Toda la semana parece domingo, parece domingo, parece domingo Quien inventó el amor, lo hizo para los dos, tú para ser de mí, yo para ser de ti, y cada día ver, cual un domingo fiel, un cielo azul de amor, dentro del corazón. Toda la semana parece domingo, parece domingo, parece domingo, parece domingo. Cuando tú me besas y si me acaricias, siempre, siempre que salimos, parece domingo, parece domingo, un lunes de sol mi amor, parece domingo. Contigo a mi lado, parece domingo, parece domingo. No parece domingo, parece domingo, parece domingo.